Nicolás Maduro no se ha cansado de poner la cómica durante su campaña electoral y salió este miércoles hacia Valles del Tuy, Estado Miranda, con el objetivo incumplido de agrupar a miles de simpatizantes del chavismo. Como era de esperar y como ha ocurrido en otras regiones de Venezuela, Maduro tuvo que conformarse con liderar una pequeña caravana que fue el hazmerreír de los habitantes de Charayave decididos a votar contra el candidato del PSUV en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Eso es todo lo que hay, tanto autobús, tanto movimiento, tanta convocatoria, y eso es todo lo que hay, más camionetas y motos que gente. Esto se acabó, señores, aseguró el ciudadano que grabó un video viralizado en redes sociales. En un primer momento, Maduro iba saludando desde una camioneta, luego se bajó a caminar por la zona. Sin embargo, en el video que compartió en su cuenta de X, antes Twitter, se ven a pocos simpatizantes a su alrededor. Troté bajo la lluvia en compañía de mi pueblo, Charayave me llenó de su fuerza, esperanza y convicción, la juventud está en la calle y estoy junto a ella, hombro a hombro, sin rendirme y marchando sin vacilación, escribió el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para más información, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar lapatilla.com. Eso es todo lo que hay, tanto autobús, tanto movimiento, tanta convocatoria, y eso es lo que hay. Más camionetas y motos que gente. Esto se acabó, señores.